¿Qué pasa con nuestros niños en Colombia? ¿Por qué la historia cada día nos da la razón de que necesitamos penas más fuertes para esas personas que atentan contra nuestros niños? ¿Será que tienen que pasar más hechos trágicos para que nos coloquemos las manos en el corazón y reaccionemos? Ya no más, nuestros niños en Colombia merecen toda nuestra atención, merecen todo nuestro respeto, merecen lo mejor que podemos dar nosotros como adultos. La masacre de los hermanitos Vanegas Grimaldo una vez más refleja lo aberrante de nuestra sociedad, pero también deja una enseñanza. La unión hace la fuerza de cómo este acto barbárico puede unir a millones de personas a nivel mundial y poder sentir su voz de rechazo a tan atroz crimen. Cantantes, actores, políticos, profesionales, estudiantes, amas de casa, padres de familia, gente del común, todos sintieron como propio este hecho. Cada uno de ellos quería dar a conocer su tristeza, su impotencia. Hoy, a casi tres años, Caqueta Radio y Andrés Restrepo Youtuber, recordamos a los adultos nuestro compromiso por todos los niños de nuestro planeta Tierra.